Háblenos un poco de que se siente recibir y que se honre a un personaje de la pelota cubana como el señor Juan Rodo Marrero. Bueno, para mí eso tiene una gran importancia, fundamentalmente la importancia histórica. Como usted conoce, el grupo estuvo más de 50 años alejado de esta serie del Caribe. Y que tener en el día de hoy este privilegio de recibir de este grande, contigo, de este artista de luz, Borrado Marrero, alcohólico, como le decíamos nosotros. Que conocemos su historia, un pajero, su historia del tabaco, como una persona con un carisma extraordinario, muy afable siempre, con una sonrisa en los labios. Era un artista de luz y un artista fuera del terreno. Se llevaba con todo, todos los que queríamos, incluso hasta la edad que llegó, que ya llegó hasta la edad de 103 años. Tener la posibilidad de, representando a mi país y estando en un país tan bello como Puerto Rico, que esta confederación haya tenido el gesto de seleccionar entre tantas glorias, entre tantas estrellas, a Conrado Marrero. Pienso que es algo muy grande para nuestro pueblo, para mi pueblo cubano. Y nos felicitamos, le damos las gracias a todo el corazón. Y además de eso, nos felicitamos también por esta serie del Caribe tan hermosa que han desarrollado.